Música Muy buenas a todas y a todos locuras Hoy estoy acá en la usina Hace una campadita acá con los pibes Hace mucho que no venía acá por este lado La lástima que esté cerrada la usina Para pronto la vuelvan a abrir así Disfrutamos de este hermoso pesquero Pero vamos a ver si tenemos suerte y pescamos algo Estamos viendo locuras Vamos a ver Bueno ya está Juancito Haciendo unos choris Pongamos unos choripan ahora con la banda Juancito saludos a la cámara Hola compañero Chaja, Chibureti Juancito en la segunda salida Bueno, allá están todos los demás pesadores Los famosos chinos Todos los pesadores Como se extraña la usina Loco Bueno, como un pescadito Ahora lo vamos a sacar Cristiano, ¿qué sacaste? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí da ¿Qué sacaste de Kirchert? Un lindo amarillo Ahí nos van a subir Están todos los pedidos Ahí nos van a subir Ahí nos van a subir No nos van a subir Ahí nos van a subir Está ahí No vas a subir No vas a subir No vas a ir No, ¿qué vas a hacer, chamo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Listo ¿Vamos? para todos ustedes, locura ahí está la hinchada para los locos con la pesca limpiando acá el poco espacio que tenemos acá en la usina para que todos los pescadores que vengamos acá tengan un espacio limpio para venir y disfrutar el día acá los compañeros están ayudando a Martelo ande compa gastando limpiando un poco lo que es la usina para disfrutar esto cada vez que vengamos a la usina tomemos un poquito de conciencia traigamos bolsa, una escoba una pala, un rastrillo y lo pongamos a limpiar esto esto es nuestro y eso hay que mantenerlo limpio está Marcelo, poniéndole el pecho acá en la usina vamos a la pesca vamos a la pesca vamos a la pesca está con la banda en la usina vamos a la pesca con la gente de cuero no, hijo con la gente de cuero no si no sale todo después a salir jajajajaja gracias amigos y la cosita vuelta no hay bien eh, atrotamolo si señor no, en el segundo prisa en el segundo caro ahah 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 nooo no 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 Acá estamos finalizando una jornada de pesca junto a mis amigos, la famosa usina pesca lamentablemente el pique no estuvo muy bueno pero se disfrutó del día y junto a esta amistad Chau, hasta la próxima Chau, hasta la próxima Chau, hasta la próxima